Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro semanal que tenemos por nuestro espacio. Vieron que cambiamos de canal, estábamos en el 2, pasamos al 8 finalmente. Un cambio que tiene que ver con las actualizaciones de la grilla en Cablevisión. Nosotros en estas emisiones que vamos a ir obviamente repasando siempre ese cambio porque ya hacía rato que estábamos trabajando en el Canal 2 y ahora volvemos al legendario 8. Mirá, de la época de tele digital te hablo, de la prehistoria. A pesar que hay gente que nació en el mundo cuando todavía no se editó el álbum Nevermind de Nirvana. Yo todavía eso no lo proceso. Hay gente que no vio el Mundial 86, bueno. Imagínense cuando hablábamos de tele digital, los primeros años cuando hacíamos Circus o Roma. Quería tomarme unos minutos porque quedó mucho rebote del programa que hicimos sobre Venezuela. Una especie de documento que estuvimos trabajando casi in situ porque tenía que ver con las protestas que la derecha terrorista estaba llevando a cabo durante los días previos a Semana Santa. Y en este momento, en el cual nosotros ya habíamos lanzado el documental, arrecian todavía ya los ataques que están vinculados a los operativos paramilitares. Como la derecha pierde capacidad de empuje y de tracción a nivel internacional porque no va a permanecer todo el tiempo en la candelera el tema de Venezuela, lo que ahora ha optado es directamente ya contratar bandas paramilitares, bandas vinculadas al narcotráfico para que provoquen desmanes en algunos lugares, en este caso, por ejemplo, de Caracas. Estás viendo imágenes que en estos momentos están circulando en gran parte los medios alternativos y los medios vinculados a lo que tiene que ver con el ideario de la izquierda en los medios de comunicación, que son documentos que ha dado a conocer oficialmente el gobierno bolivariano. Estás viendo las escenas de destrucción y de terror que han sembrado estos grupos paramilitares. Yo ahí quiero hacer una salvedad. Yo no sé qué país del mundo, mientras ves estas imágenes, puede permitirse esto y que los medios de comunicación empresariales esto lo presenten como un acto de desaprehensión frente a una tiranía. Se filman matando gente. Hay un periodista vinculado al Diario Nacional, creo que es el director, que aconsejó que durante las marchas del chavismo, que fueron este 19 de abril, que fueron masivas marchas que tuvieron un amplísimo nivel de repercusión en todo Venezuela, se calcula que más de 3 millones de militantes y de venezolanos que apoyan a la revolución bolivariana salieron a la calle en paz a dar a conocer, obviamente, que es un gobierno con un fuerte regrable popular, el de Nicolás Maduro, que también estaba cumpliendo 4 años. Este periodista, estás viendo el tuit, recomendaba desde los edificios tirar o hielo o agua congelada. Mató gente. Ya murió gente. Se filman haciendo ese tipo de actividades. Porque hay tal nivel de impunidad, aupado también por los medios empresariales, que estos supuestos luchadores por la libertad se filman tirando bidones de agua congelada desde, no sé, 15, 20 pisos. Ya murió gente. Ya han asesinado gente. Aparecieron francotiradores, que obviamente disparan a la Policía Nacional Bolivariana. Estás viendo los rostros de quienes ya empezaron a sumar esa lista de muertos que tienen estas protestas de la derecha. Y me parece increíble todavía, espero nunca perder la capacidad de asombro, que en los medios internacionales se siga hablando de protestas contra un gobierno dictatorial. Miren al estúpido de Sergio Massa, porque solamente una persona estúpida con maldad puede tuitear lo que acaba de tuitear Massa. ¿Ustedes se imaginan algún gobierno que uno pretendiera hacer dentro de la línea esta falsedad de la democracia liberal occidental que tolere este tipo de manifestaciones? ¿No estamos en presencia tal vez del gobierno más democrático de la historia de la humanidad? ¿Qué se hace con un tipo que arroja un bidón de agua helada a 15, 20 pisos y mata gente? ¿Qué se hace con estos grupos paramilitares que están aterrorizando barriadas populares? Que ya empezaron otra vez a sembrar muertos. La OEA, otro instrumento más de presión contra Venezuela que hace olímpicamente silencio. Ayer, en Colombia, asesinaron a otro dirigente campesino en el Valle del Cauca. Como es Colombia, nunca nos vamos a enterar. En lo que va el año, ¿cuánto tiene el año, Mati? Cuatro meses. Treinta dirigentes sociales fueron asesinados en Colombia. Treinta. En cuatro meses. ¿Se enteraron? ¿Lo vieron en algún medio? Yo sé que Ragnari, la familia Ragnari, nunca va a publicar eso en sus medios empresariales. Yo sé que la familia Schroeder nunca va a publicar eso en sus medios empresariales. Yo me pregunto, ¿no te sentís mínimamente conmocionado a este nivel de ataque y de intoxicación que hay contra un proceso legal y a todas vistas popular, como el gobierno bolivariano? ¿No te motiva mínimamente retuitear alguna de las informaciones que valientemente tantos periodistas están dando a conocer del nivel de organización que tienen estas mafias narco-paramilitares? Uno puede indignarse con el gobierno de México, el gobierno de México que pida a Venezuela que revea su situación de derechos humanos, el gobierno de México, líder en el asesinato de periodistas, el gobierno de Colombia, líder en el asesinato de dirigentes sociales, campesinos, de los cuales nunca vamos a saber ni el nombre del rostro. ¿El gobierno argentino capaz de mantener presa Milagro Salas reclamando por la libertad de un terrorista confeso como Leopoldo López? Uno lo puede entender porque la derecha es así, la derecha es hipócrita, necesita sostenerse siempre sobre esas bases de mentira. Ahora yo pregunto, los periodistas locales, los periodistas que trabajan en medios y que no están culminados por el poder dominante a tener la línea editorial. ¿No les da para sumarse a romper ese cerco mediático, a difundir las barbaridades que están haciendo? Hoy estamos grabando esto un día viernes, estás viendo imágenes, intentaron quemar un hospital materno infantil, las milicias bolivarianas tuvieron que actuar y evacuar. No sé cuántas madres con los niños en horas de madrugada, fue denunciado, están las pruebas, están los videos, están los médicos hablando. Caen, prenden fuego y se escapan hasta que llegan, obviamente, un hospital materno infantil. No hay un mínimo de entidad o de empatía en dar a conocer esa información, aunque sea a través de tu Facebook. Tanto miedo tenés que te señalen que sos chavista. Nos vamos a un rápido corte y seguimos con más Cartago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!